Para mí esto es casa y eso es trabajo. Caminamos con el senador Robert Menéndez por Union City en Nueva Jersey, el barrio en donde creció y el estado del cual es senador desde el 2006 y congresista desde 1992. ¿Qué es lo que más extraña de New Jersey cuando está en Washington? Ah, el pueblo, las personas que conozco, la comida. Hola, ¿cómo están? Fue esta escuela a la que él asistió en la que se negaban libros a los estudiantes de escasos recursos en donde Bob Menéndez decidió incursionar en la política para lograr cambios. ¿Se imaginó en algún momento que iba a llegar al Senado? Usted sabe, gracias. Yo cuando fui elegido a la Junta de Educación, el periódico local, aquí me preguntó, ¿qué quieres hacer eventualmente? ¿Qué quieres hacer eventualmente? Y dije, un senador federal. Y lo sentábamos aquí, hacíamos el negocio de la ciudad. Las puertas de la municipalidad de Union City se le abrieron y en una elección se convirtió en su alcalde en 1986, el alcalde más joven del país en esa época. Si me hubieras dicho, creado pobre, de hijos refugiados, primero mi familia y la universidad, hubiera podido llegar a ser uno de 100 senadores federales en un país de 320 millones de personas. Hubiera dicho, en esta etapa de mi vida, no es posible. De padres cubanos, el tema de inmigración es el que más le sigue preocupando, dice. El presidente Trump tiene la actitud y el punto de vista más negativo hacia los inmigrantes que yo he visto en mi vida pública. A finales del 2017, el senador Menéndez enfrentó una de las etapas más duras de su vida política, un juicio por soborno que terminó en anulación por parte del jurado. Me dolió esa temporada que trataron de crear una imagen diferente de mí de lo que no era. Durante su presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Menéndez fue crítico del presidente Obama sobre su política de apertura a las relaciones con Cuba. Dimos todo y recibimos nada. Como yo le dije al presidente Obama cuando me dijo que iba a cambiar su política, le dije, pero ¿a cabo de qué vas a recibir? Van a haber presos políticos libres, se va a permitir una prensa libre, nada cambió. La seriedad de su rostro se transforma cuando habla de su madre Evangelina y de su nieta de dos años y medio, quien lleva su nombre. ¿Cómo es usted con abuelo? Ah, yo perfecto. ¿Se tira al suelo a jugar? Ah, de todo. Me hacen trapo lo que quiere. Lo que quiere. Lo tiene en el bolsillo. Ah, me tiene, me tiene, me tiene loco. ¿Le emocionó que Alicia escogiera Evangelina para su hija? No. Mi madre era mi ídolo. Cuando hablamos de, de coraje, el irse de un país, vinil a otro país, lo cual no tenía nadie, no lo estaba esperando nadie, no tenía nada garantizado, no sabía el idioma, no sabía la cultura. Eso es coraje. Su madre era costurera y no hablaba inglés. Ella regresaba a la casa después de trabajar todo el día y cocinaba y limpiaba y me decía, va, siéntate aquí y léame tu tarea. Y yo le decía, pero mamá, ¿tú no entiendes inglés? No vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Me dijo, eso es lo que tú crees, siéntate aquí y léame la tarea. En esencia dice que se considera un cubano con una fuerte pasión por la música y el baile. Me encanta bailar, me encanta cantar. ¿Así? Ah, sí. ¿Qué encanta? Yo le canto de todo. A ver, ¿cuál es su canción favorita? Ay, Dios mío, no sé si voy a cantar ahora, pero no sé si voy a cantar. ¿A dónde, a dónde se fue el sur? Caminando por las calles que lo vieron crecer, le preguntamos dónde piensa retirarse. ¿Retiro? No. ¿Cuándo ocurra? Sí. ¿Va a ser acá en New Jersey? Ah, sí. Yo muero aquí. Vaya. Todo lo que me recuerdo, mi familia, mis amigos, mi vida, ha sido aquí. Así que aquí termino. Gracias. Gracias. Gracias.